¿Por qué el interés en los cementerios? Ah, muy bien, me iba a preguntarte eso. ¿Por qué el interés en los cementerios? ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezaste a interesarte por los cementerios? Yo creo que tuve la suerte de no haber concurrido nunca a un entierro. Hasta, por lo menos el momento que se me ocurrió visitar por primera vez Recoleta. Yo trabajaba sobre la calle Ascuénaga, a una cuadra de Recoleta, y desde la ventana del quinto piso, el lugar donde trabajaba, se veía las cúpulas del cementerio. Siempre me llamó la atención, así que fui una primera vez, convencí a quien era mi pareja en ese momento, que me dijo, bueno, ya sabemos que estás loca, vamos. Y de ahí en más es como que visitar cementerios se me hizo habitual, no con la frecuencia que lo hago ahora, pero antes iba a un lugar, veía un cementerio y entraba. Ahora no, ahora es al revés, busco qué cementerios quiero ver y voy al lugar. Pero empezó por ahí y en este momento, además, yo siento que tengo la misión de tratar de preservarlos, porque los cementerios que nosotros estamos viendo, estos cementerios monumentales especialmente, son cementerios que no se van a replicar. No están los artistas, no está la voluntad, no está la cultura, ni está el deseo de nadie de tener una vivienda póstuma tan importante como la vivienda en vida. Entonces, siento que estos lugares los tenemos que tratar de preservar, y para preservarlos hay que difundirlos y hacerlos conocer, para que la gente los quiera y así pueda interesarse en su preservación. Así que lo mío pasa todo por ese lado. Yo necesitaba una pasión, hace dos años atrás, cuando me jubilé, y dije, bueno, vamos a darle por este lado. Y la verdad que me está funcionando más que bien, porque estoy apasionada. Juan. Sí, la verdad que María acaba de llegar de los países escandinavos a ver cementerios. La verdad que en serio te admiro, porque nosotros nos conocimos simplemente a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Que vos viniste a algunas clases públicas que hicimos con alumnos, y así surgió la amistad, ¿no? Simplemente por el interés por los cementerios. Así que bueno. En mi caso, mi padre era marmolero y profesor de bellas artes. De manera tal que cuando vino, se tuvo que ganar la vida con una cuestión que era más allá de la docencia de bellas artes, se dedicó a armar altares y cuestiones vinculadas a lo artístico y del mármol. Pero después vino el Concilio Vaticano II y no hubo más altares, y se dedicó a lo industrial. Como le fue bien, me empezó a llevar para Europa. Pero siempre que nos llevaba para Europa, que íbamos con otros profesores, imagínense la prosperidad de nuestro país, que en otra época se juntaban profesores y iban todos en un micro a recorrer a Europa. Entonces, él era, siempre le decían el funebrero, el marmolero, cuando veían una lápida lo llamaban, y ella se dedicaba a revestir edificios, pisos, cuestiones industriales, no tenía nada que ver con los funerarios. Pero le quedó ese mote, por ser marmolero estaba vinculado a funerarios. Entonces siempre lo cargaban con esa cuestión, y ahí me empecé a interesar en el arte funerario. Y la verdad que el arte funerario no decepciona nunca. Uno muchas veces entra a un museo de arte moderno, conceptual, y en general se va decepcionado, triste, pero cuando sale de un cementerio monumental, sale con una energía, después de ver obras de arte auténticas, vos hiciste un matiz que no se me había ocurrido nunca, que son obras que no fueron sacadas de otro lado. Yo no sé eso del saqueo y esas teorías demoníacas de que los museos europeos le roban a los demás, no sé si la comparto, pero sí el hecho de que son obras de arte creadas para ese entorno, digamos, no que fueron arrancadas de otro lado. Muchos museos europeos tienen obras de arte, no porque las hayan robado necesariamente, sino que las compraron, o si hubieran estado en su lugar habitual no existirían más. Por suerte estando en el Louvre o en el Británico, y no en lugares de guerra y demás. Pero esa es la razón del cementerio, del interés por cementerio, que es ver obras de arte que están en su entorno, y además que es como estar en el túnel del tiempo, porque ahí queda todo congelado, los distintos periodos de la historia del arte, hay muchas razones, ¿no? Después está lo metafísico, ¿no? Que yo siempre, en la introducción del libro que te voy a mandar, pongo un epitafio que me hacía leer mi padre entrando al cementerio de Cacharí, que hablaba en forma, digamos, terrible sobre lo que era el paso de la vida a la muerte, un cementerio que está perdido en Las Pampas. Y, bueno, me lo hacía leer cada vez que iba a mover a familiares. Mi madre tenía 17 hermanos, entonces siempre alguno se moría y había que ir. Y entonces me marcó un interés en la cuestión metafísica también, porque en realidad a todos nosotros nos espera un destino de dolor y muerte, ¿no? Salvo que moramos por una muerte violenta, a todos nos va a esperar una enfermedad, una agonía y una muerte, ¿no? Entonces ese es el destino de todos nosotros, y cuando vamos a los cementerios lo tenemos que saber, porque le damos no solo una cuestión de Disneylandia, como esos conocidos argentinos tuyos que te encontraste en un cementerio de París que frivolizaban la visita a un cementerio. Eso es terrible. Yo cuando veo que en los cementerios cuentan anécdotas irrespetuosas de los que están ahí sepultados, me parece, me cae mal, porque, viste, que se burdan y se ríen de tal o cual personaje.